Música Muy buenas tardes señor, los saludos de campesinos ¿En qué te puedo ayudar? Diga quiénes ya que vino Me cogió como tu palo, con el alcalón en mano Estaban a todas las tierras, pero ya lo haciendo a mano Ya me suelte ya su herramienta, y si nacerá el moroto Haga el favor y recome, uno a uno sus corotos Porque esto es una guerra, y usted me va a disculpar Me quedaré con sus tierras, y salvo a mi vida ¿Cómo te va a pedir eso? No puedo y lo lamento Por medio de este corruño, yo contigo mi sustento Y aunque no son tierras malas, las conseguí con el sueño Y aquí sacó diariamente, la papita, nada y hueco Pues tírese por las juegas, o si quiere por las malas Para que usted no salga, pero repleto de bolas Entienda que no soy malo, solo órdenes recibo Y si le toca lo dejo, con más beso positivo Pero no yo busqué más, no sé por qué se soboca Mejor papayuca y frijos, que sus cuintivos de coca Entienda que no transforma, para ganarse la vida Y en paz también se consigue, la vida muy rica comida Somos paramilitares, necesitamos su tierra Para cultivar la coca, y financiar nuestra guerra Y aunque usted no esté de acuerdo, o le parezca muy mal Yo no quiero dar un consejo, no lo pones personal Con rodillas le suplico, y a la violencia me abstengo No me diste mi casita, que es lo único que tengo Por favor, regé las armas, que tanto daño me han hecho Más claro, me dejé las armas, y me dejé un buen techo Yo no las quiero dejar, este es mi estilo de vida Y aunque suene muy cruel, así gano mi comida Hace años que en el bote, y entre armas yo vivo Sirviendo a mi comandante, y a este grupo subvencido Por favor, regé las armas, y busque a tu familia Del paso pide perdón, y así se reconcilia Si usted se desmoviliza, sanará su corazón Y obtendrá beneficio en salud y educación A veces más sobre hecho, me intenté como un hijo y madre Hasta he llegado a soñar, en las noches con mi madre Sueño que regreso a casa, y disfruto de unos casos Al lado de los que amo, entre besos y abrazos Créame señor Quintero, no es el camino correcto Y si quiere mi ayuda, pues me parece perfecto Ya no siga el comandante, trabajemos por la paz Y juntos nos demostramos, que lo bueno somos más Esta bien de convención, tiene toda la razón Lo que hace es que soy paraco, me duele el corazón Voy a alejar estas armas, ya no seré un infeliz Más bien trabajaré por tener un mejor país